otro personaje hoy otro personaje colaborativo yo necesito voluntarios para mí artista y colorista artista colorista sí sí no no te importa ok levanta la mano eres artista eres colorista sí perfecto ok chicas pueden ir para atrás we're gonna do a million of these so I promise you will guy you guys all get a chance necesito un chrono corny tú quieres ser mi chrono hoy no quiero estaba pensando en levantar la mano tú quieres ser mi chrono tú fuiste un buen chrono ayer el otro día sí perfecto y un prometedor pero hoy hoy ustedes necesitan nominar ustedes fue donde todos todos los que no me hicieron ustedes necesitan nominar una persona para hacer el propio dos si bien sería un excelente profe dos lo que hay una nominación para venir quien es buen profe dos me to you can nominate your style si Carlos es un buen profe dos ok carlos grita madelín sería buen profe dos ok si tú crees que madelín sería un excelente profe dos levanta la mano si tú crees que carlos sería un buen profe dos levanta la mano ok para hoy pues carlos tú quieres ser profe dos oh carlos no quiere la posición i told you that madelín yes tú acepta el esponjol si perfecto ok um prefieres quedarte ahí o moverte a mi silla ¿verdad? en el fondo si aquí ok perfecto dame un momento dame un momento y dame un momento y y y y y y y ante y y y y y y y y y ¿Qué es eso? Ok, tengo mi artista, tengo mi colorista, tengo mi cronos, tengo mi prófito. Ok, recuerden que necesitan participar con ideas creativas, originales, pero con la respuesta correcta. Sí, señorita. A broken soul, right? No, I didn't ask yet. Oh, sorry. También, chicos. No, escucha. Solamente es una metáfora. Vamos a hablar de un elemento a la vez. Ok? Por ejemplo, el objeto separado del color, separado de qué tan grande es. Yo no quiero ideas súper complicadas. Quiero ideas simples. Baja la puta. Quiero ideas muy, muy simples. It's down. It's not. It will down. It will have to get down. Ideas como a mouse. Not a mouse who was once a spy. Not a mouse that's as big as the planet. Not a mouse that is yellow. Porque estos elementos decidimos más tarde. Eventualmente, decidimos el objeto, el color, el tamaño y otras características. Pero un elemento a la vez. ¿Vale? Ok. What's elements for? One element at a time. Wait, so why are we picking elements? No, it's just like one element. Like, she's saying pick an alphabet. Yeah, you had me give it at first. One thing at a time. Es metáfora. Es lenguaje figurativo. Es figurativo. Es figurativo. Es figurativo. Okay. También hay notas para mi artista. Artistas, one inch margin and leave four to five inches at the bottom. Wait for your shape. Okay. You can't really start, though. Correcto. Okay. Dos minutos, cronos. Yeah. Okay. Chicos. No animales. No personas. Nada del cine o la televisión. ¿Qué es? Pickle. 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 It's one thing that you six hundred years. That is one thing. o hijo a like so the one thing, a hamburger, a slide, a plastic bag, a bag of chips, a coffee bag, a Miss NMINE Mids smack, a firework, a trash can, a glass and water work, a tiara. Fierwork, a tiara or a tiara or a race car, a room, a metal bathtub, a dust bedroom, dust cyber, bed. ok pausa chicos tengo muchas ideas de como de plástico o basura y otras ideas diferentes como de basura no basura si como quien quiere un objeto que realmente es basura o plástico o no se quieren el personaje de basura no se me gusta Chiara no gracias no gracias no por favor ok dos opciones una capa de plástico para un refresco o una Chiara una corona ok dos opciones capa de plástico corona o un pepino pepinillo peco peco ok es un pepinillo un pepinillo ok plate que forma tiene el pepinillo dos mil super un momento no grande o pequeño solamente quiero alto o bajo es un pepinillo normal es normal ok es un pepinillo normal que tan grande que tan grande es el pepinillo primero nos enfocamos en pequeño normal o grande si quien pues yo necesito escuchar una respuesta de cada persona ojos aquí gracias chicos si o no es un pepinillo pequeño es un pepinillo grande es un pepinillo normal si es un pepinillo normal es un pepinillo normal chicas ustedes pueden empezar a hacer el agua en la si vamos a continuar si como no box no but remember girls you need to make it as big as you possibly can to fill up the page going portrait not landing girls you stop peaking move up nothing is wrong you have to move firm we didn't make them a screen burn we need to make a no peak screen find me cardboard box the car yeah ok como se siente el pepinillo hay un pepinillo es un pepinillo normal así de grande probablemente no es muy gordito muy alto muy bajo no es normal chicos ustedes en un momento van a pasar por la pizarra y marcar una marca en la emoción que tú prefieres por ejemplo clase repitan por favor feliz feliz con la cara feliz feliz carlos sonríe triste 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 enojado preocupado ok repitan preocupado tímido animado sorprendido chistoso avergonzado 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 es cuando tus mejillas están rojas como avergonzado no es embarazado no embarazado es un cognato falso embarazado es un cognato falso la palabra es avergonzado what does it mean embarrassed not embarazado no embarrassed is avergonzado wait what's the blushy one that is like embarrassed oh my gosh you think I'm cute it could be good embarazador bander si señorita patético patético whoa quieres no no importa no importa es es patético quieres incluir a situation you wanted a dirty sock yeah that would be interesting es patético um that's a great como se dibuja patético like this oh boy here we go no you have to do a smile so like to make sure he knows that he's doing it like smile so you can see it yeah like that okay that way it's like action do it do this yeah why she told me to do it no she told me i had to do it you're not doing it right Ava no that's her okay she actually has the hands the right way so again that's her left hand she's on the axis going off oh look at it that's what i'd be doing if i was the one who wrote that it's patético okay clase ustedes ustedes todos van a pasar a la pizarra para marcar una marca una línea no dos no tres no cuatro en la emoción que piensan que tiene el pepinillo pape todo 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 what do you want marcar crita senora senora madeline senora madeline i have been told to vote for different people that's for me now you need to raise her drawing ah hey or you know what that's gonna it's gonna keep stirring away every time that we do this senora i have been told to vote for people no you vote for yourselves or you don't get to vote chicos stand yourselves up and go vote por favor go vote for tree steak cien por ciento participación christa oh no uno dos tres cuatro diagonal los cien dos ok la clase decidió que el pepinillo es patético pero chicos normalmente los pepinillos no tienen manos este pepinillo este pepinillo tiene manos si o no tiene manos si o no tiene manos si profe dos no no puedes votar madeline el pepinillo tiene manos con tres dedos uno dos tres deditos es patético patético ok no ojos aquí super importante decisión primero es un color normal o es de un color o es de un color diferente vamos a votar no y de ah lo siento gracias ok es de un color normal o es de un color diferente ok todos necesitan votar es de un color normal o la mayoría de la clase dice que el pepinillo es de un color normal pues de qué color es un pepinillo normal en español dime verde verde limón verde limón este no es un color normal para un pepinillo no bread is normal para un pepinillo 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 do you know what a baby is yeah what's a pickle green 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 oh oh not the answer she wanted ok pausa cronus pausa oh no 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 está bien um clase primero es verde es masculino es masculino no porque no es apropiado no es ¿por qué? en realidad no es no es ¿cómo? vamos a ver ok chicos es como es parte de una gang es solo es como es como es como dos en el 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 no no es como hip hop we should just we should just make that's different we should just make us like cucumbers with vegetables no 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 es original tres dos uno silencio ok chicos quien en esta clase se considera más o menos musical musical toca un instrumento o canta tiene buen ritmo eres musical tú eres musical yo soy musical chicos ok nada en las manos cerros todos 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 ok ok cuál es D cuál es la letra D este es D si es el P D es derecha a la derecha si D D derecha ok con la mano derecha arriba abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo abajo arriba abajo arriba abajo arriba abajo ok pausa Con la otra mano. Arriba, al centro, abajo. Arriba, al centro, abajo. Arriba, al centro, abajo. Arriba, al centro, abajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. ¿Listo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then you just put your hands in the right spot. No matter if you can't actually snap. Ok Sit for a second Focus on it See if you can do it Ok Go I'm going to circle you No, I broke your brain Now we're done No, no, I'm not ready Sit, sit, sit Sit to read the brain Ok, clase Vamos a continuar El pepinillo es de un color normal Es de tonos de verde Probablemente varios tonos de verde Como aquí Es de color Pero Ok Si, tres dedos en la mano Una mano miniatura Ok Chicos El pepinillo Pero 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 Chicos Como Girl Como se siente El El pepinillo Como se siente Oh Avergonzada No No No, no, no Kids Patético Si Repitan Se siente Se siente Se siente Se siente Patético Se siente Se siente Patético Se siente Patético Pero por qué Piensa un momento Todos Necesitan pensar un momento El pepinillo En por qué El pepinillo Un pepinillo normal Perfectamente normal Verde Por qué Por qué Se siente Patético Nemo No 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 Ok, buena idea. Dane can't feel like his friend to become a cucumber. Ohhhh. Wait, what? I think he has the way around. Yeah, he didn't go that way. Is he the other way around? Yeah, start when he becomes a cucumber. Oh, ok. I mean, he got turned into a pickle and all the brothers to burn them out. Sure. Is that what I mean? Yeah, that is it. Is it one of those small pickles? Like the baby ones that come in those jars or one of those big pickles that you get? Yeah, like what's more of a big pickle? Like the one you buy at like a basketball game or like... Like the kind that... A dill pickle. Not too small. Yeah, a regular dill pickle. A regular Milwaukee dill pickle. So what you're tiny. No, the midget ones are that big. The babies are that big. A regular pickle. Ok, this big. I don't know if it's a regular pickle. That's a slice of a pickle. Hold on. Hold on. They only have one hand up. Have you ever like dandos or a garlic jar of milk pickles? Yeah. Yeah, we get some little ones part of the huge pickle. It's not happy they get a big. Basically they get a big pickle. Well, we need to have a big pickle. Clancy! Ah, Eva! Yeah! Because he's a poser. Why is this one? Yeah. So if she can... Yeah. Plus he's an amateur. Plus he's an amateur. Y por qué no? Because... Okay, can we go... Okay. Can you attempt... I just wanna avoid... Okay. If we can do... I'm gonna think of that. I'm gonna think of your ideas. I'm gonna pick one. Necesitamos un nombre. Peekle. 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 respuesta les gusta el nombre reyes es malo ya no it's not it's my show the show you said no television show I know that's a name just he's not an actual pickle no he's not look up the show he's a liar he is a human boy with a yellow shirt on blue pants it give or no no that's already Rick has a white shirt I am perfect I've been in those and I see right okay okay este pepinillo se llama rick señor gracias hay muy poco tiempo más clase no es de oro verdadero el pepinillo lleva collares de oro superenormes pero chicos el problema es que son falsos no es de oro real todo es falso el metal no es oro por eso es tan patético porque sus collares no son reales no son reales me gusta mucho ahora tenemos un personaje ok turn the person next to you en español explica de que color es el pepinillo este es de embarazada Siéntate Ok chicos Explica a tu persona Que tan grande es el pepinillo Dile a tu persona Como se llama el pepinillo Se llama I really like From some low pockets I'm hearing extended answers like El pepinillo se llama I like that If you're not done Can you come in at my time Cover it, flip it over Flip it over